Música Familiares, amigos cercanos y colega a Jaime José, conocido cariñosamente como JJ Daza y quien falleció la tarde de este martes por problemas cardíacos, le darán el último adiós al comunicador social periodista la tarde de este miércoles, en una ceremonia solemne que tendrá lugar en la Catedral Santo Ezeomo Un profesional en todo el sentido de la palabra, trabajador incansable, enamorado de lo que hacía enamorado de su periodismo y enamorado de Valledupar, amaba a Valledupar, amaba a La Guajira Nosotros perdimos una gran persona, un ser humano excepcional Se estaba recuperando, tenía una recuperación, pues estaba avanzando, pero de veras que, no sé, me sorprendió esto porque, no sé, no sé, esa operación era muy, muy dolorosa, pobrecito pero estaba tranquilo, consciente, claro, ahí en Camilla, incómodo, pero fastidiado y todo eso entendible, pero está evolucionando bien Sí, claro, me daba orden, me decía, nena, al esto, al esto, hiciste gesto, que venga allá, o sea, bien, bien, para qué Gracias por ver el video